Bueno, muy bien, hasta aquí llegamos con Subrayado. Saludamos a Gerardo, que ya está entonces en la tarde en casa. Exactamente. Buen día, buen mediodía. Buenas tardes. Sí, no, que me quedé mirando el tiro de Cavani a largo, esa volea. Viste que mirás los replays y decías como que esta vez entre, ¿no? Claro, que no entraba, pero no entraba. Decí, pero por poquito pegó en el ángulo. Bueno, hacé fuerza, pero vamos a ver qué pasa. Hoy es un partido complicadito, ¿no? Claro, sí, sí, sin duda. Es un partido muy complicado. Sin duda. Y bueno, además está esto de la especulación de cuál es el resultado mejor para Uruguay, ¿no? Sí. Por el próximo rival. Pero el asunto es que primero tenemos que jugar el partido de esta noche, sin duda. No, además como si pudiéramos elegir resultados. Claro, exactamente. Pero Tabaré fue muy claro. Dice, no, para empezar no sabemos especular. Y segundo, hay que ganarlo. Ningún jugador sale a especular con el resultado. Me pareció muy sensata la posición. Hay que salir a ganar y ver qué pasa después, ¿no? Bueno, los que salieron, no sé si a ganar o a qué, fueron los que se escaparon de la cárcel central. Pero uno se pone en el pellejo de Élida y Tuarte, que estaba en su casa, una mujer de avanzada edad. Y que se te aparezcan cuatro delincuentes fugados de la cárcel es complicado, ¿no? A medianoche. Bueno, va a estar Magdalena Correa conversando con la vecina de la cárcel central, que además fue asaltada. Le sacaron plata y, bueno, y se escaparon. Vamos a hablar sobre las vacunas. La vacuna contra el virus del papiloma humano fue la que generó más polémica, pero suele haberlo también por otras vacunas con respecto a que hay resistencia en mucha gente a la vacuna. Muchas son, o algunas son obligatorias. Deben ser obligatorias. Las autoridades tienen que concentrarse en convencer a la población de que es necesario vacunarse. Deben ser obligatorias porque esto puede llegar a tener, y dicen que lo está teniendo, la reticencia a las vacunas en Europa, por ejemplo, impacto sobre el grueso de la población en la medida que no se puede combatir eficazmente algunas epidemias. Hablaremos de esto con nuestro panel. Liliana Brasinka, Nicolás Lucic y Denise Mota. Sí, especialmente porque hay algunas vacunas, además que hay algunos estudios científicos que hablan de que no son tan efectivas. Entonces, ¿cuál es también un poco la libertad que tiene la población para poder elegir cuándo desde la autoridad máxima nos dicen que es lo más conveniente, es complejo, desde el punto de vista del manejo del saber? Y hasta dónde los padres podemos determinar qué es lo mejor para nuestros hijos en temas médicos sin tener un asesoramiento pertinente. Claro. Exacto, pero ahí está. Asesoramiento, obligatoriedad, decían los padres. Siempre esto es un tema muy complejo porque ahí está en el filo, ¿no? Entre lo que es la libertad, el derecho que tiene el Estado a obligarnos a hacer algunas cosas por el bien colectivo, un tema delicado que vamos a conversar con nuestro panel. Y después vamos a recibir a Óscar Andrade, precandidato a la presidencia en el Frente Amplio. Hicieron un cierre de campaña, los cuatro juntos. Dijeron, bueno, acá estamos los cuatro juntos, no así la oposición. Hay varios temas para hablar con Andrade, por cierto. Por supuesto. Nos reencontramos mañana, Gerardo. Gracias. Buenas tardes. Hasta mañana. Chao, bueno y suerte Uruguay hoy, ¿eh? Bueno, vamos a venir ya mismo con nuestro panel, pero antes, si tenés problemas con tu cortina de enrollar, hace como Cairo y Petru, modernizate y llama a Cortifaz. Cortifaz te coloca motores y con solo apretar un botón tu cortina sube y baja sin esfuerzos. Reparan o venden cualquier tipo de cortina. O instalan una donde no la hay y sin trabajo de albañilería. Cortifaz reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación. Y si tenés en madera, te la reciclan. Portones basculantes con motor y control remoto. ¿Qué esperás? 0800 2678. www.cortifaz.com.uy Le damos la bienvenida a nuestro panel, Irán Abracinca. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenida. Nicolás Lucich. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes. Bueno, muy bien. ¿Tenís motores? Hacía días que nos veíamos, ¿puede ser? Sí, yo estoy como... no me estoy portando bien, ¿viste? Voy y vengo, voy y vengo. Mucho trabajo. Mucho trabajo, sí. Bueno, muy bien. Hay uno de los miembros del panel que yo ya sé más o menos lo que piensa, porque lo ha hecho público. Pero es un tema delicado, lo decíamos con Pepe y Carolina, lo comentaba. Esto de las vacunas, ¿eh? Las vacunas ha sido un gran avance para la ciencia en la lucha contra epidemias. Epidemias. Prácticamente han desaparecido las epidemias, tal como la conocimos hasta bastante entrada del siglo XX. Y, bueno, pero hay quienes dicen, bueno, no, pero espere, porque hay vacunas y vacunas, algunas merecen reparos, tienen contraindicaciones. Otra gente dice, yo tengo el derecho a vacunarme o a no vacunarme, y lo mismo para mis hijos, esto es un tema recurrente. Pero últimamente, en varios países del mundo, en Europa, principalmente, pero también en Uruguay, se han formado grupos de personas que plantean distintos tipos de objeciones, o con algunas vacunas, o en general con las vacunas. Hay quienes dicen, están en contra de las vacunas y reclaman su derecho a no vacunarse. Las autoridades dicen, sí, pero están poniendo en riesgo la salud del resto de la población. En fin, no sé, vamos a empezar por Denise, que me mira con cara de sí. Sí, sí, Sotelo, muy bien. No sé lo que opinas, pero bueno, adelante. No, yo opino que hay, como siempre en la vida, todo matices, ¿no? Estábamos hablando acá antes de pensar que el grupo antivacunas, no hay nada más heterogéneo que el grupo antivacunas, ¿no? Porque hay padres que están en contra de la HPV, que realmente es nueva, está generando mucho debate. No hay una palabra final desde el punto de vista científico y los padres tienen derechos a tener. También creo que estamos en un momento en que antivacunas curantistas, bueno, yo vacuno a mis hijos, mi hija se va a vacunar del HPV, tengo dudas, pero consulté un médico y que me dijo que sí. Hay que confiar también en la palabra del especialista, ¿no? Yo, desde mi ignorancia de madre, no voy a decidir lo que es mejor desde ese punto de vista científico. Ahora, yo creo que ese movimiento también tiene, hay que comprenderlo, ¿no? Y no poner en un cajón de oscurantistas, porque están emergiendo contradicciones de las vacunas, sabemos que la industria farmacéutica no tiene mucha credibilidad entre las personas comunes y corrientes. Entonces, si bien sí hay que vacunar, yo estoy a favor de la vacunación, hay que vacunar. Yo tengo una prima que no se vacunó de la polio y tiene una pierna más grande que la otra. O sea, yo y mi familia vi el efecto de la no vacunación. Y creo que cuando vos tenés ese efecto cerca... Fue por una decisión familiar que no se vacunó. Fue por una decisión familiar. Yo tengo una parte de mi familia que es descendiente de indígenas. Y su padre era indígena, indígena mismo. Y ellos no creían en eso. Y la chiquilina, ellos salieron... Ella ya salió con cinco o seis años de la comunidad, en Sergipe, allá arriba. Y ya salió con esa... Había polio, o sea, era una comunidad integrada. Había polio, sí. Entonces, cuando vos ves eso en tu familia, es difícil que lo vacunen. Comprendes, lo ves de otra manera. Sí, sí. Don Nico Lusich. Qué interesante comentario, Denise, porque introduce algunos de los muchos temas que están totalmente cruzados en esta discusión. Y hay que separarlos. Una discusión que es bastante compleja, pero además que es hecha compleja por gente que hace populismo biológico. A la flauta. Así lo acuñó una revista inglesa internacional, El Economist, hace poco, hablando del caso europeo. Porque tú, muy bien lo decís, este no es un tema... No hay que tratar de los curantistas, pero hay muchos pronunciamientos o movimientos populistas que se han aprovechado de una manera terrible de esta posición. ¿Pero por qué decís populismo biológico? Porque introduce, digamos, el oponerse al sistema para abonar una posición política propia, poniendo a la gente en peligro. Es una cosa desastrosa lo que han hecho muchos movimientos políticos en Europa y más solapadamente aquí en la región, tal vez no tan agudamente, pero en Europa hay movimientos políticos que han llegado al poder recientemente que han estado en contra de la vacunación. Lo cual es un enorme disparate. La vacuna, tú lo comentabas en la introducción, es uno de los logros mayores de la ciencia en el último siglo. Y la verdad es que, digamos, más allá de que pueda haber matices, cuestiones de aplicación y eventualmente casos, el funcionamiento de la vacuna está archi comprobado, ha sido efectivo para eliminar epidemias y para mantener bajo control y mantener la esperanza de vida, aumentar la esperanza de vida de la gente de una manera drástica. Todo es discutible, pero hay que ver en qué plano. En este plano no es discutible. Roberto Burioni, que es un médico italiano que ha estado en la discusión de todos estos temas, ha publicado un par de libros y a mí me parecen interesantes los títulos. Las vacunas no son una opinión y la ciencia no es democrática. O sea, no es que aquí nos vamos a vacunar votando. No, está bien, pero lo que decía Denise es que la gente tiene que consultar, confiar en su médico, en un médico en el que confíe. Ese es el gran punto. El asunto es, decido yo, decide el Estado, me obliga a vacunar. Ese es el gran tema de la sociedad. Hay temas que cuando convivimos en sociedad hay una cantidad de temas que no decidimos nosotros y está muy bien. Eso a veces se pone como un libertarianismo radical, de que todo lo tenemos que decidir. Es de un grado de, ¿cómo llamarlo? De soberbia increíble. Denise decía, yo como madre yo no tengo conocimiento. Tú obviamente no tenés el conocimiento médico, pero tu conocimiento y el mío, el del día, es el mismo y tiene la misma calidad y el mismo prestigio que tiene el de cualquier científico. La ciencia no es una cuestión superior, pero se aplica a cuestiones que ha investigado y ha resuelto. Entonces, está todo muy mezclado. Y metiste una cosa ahí en el medio que me parece muy importante, y es la desconfianza respecto a la industria farmacéutica, que si querés lo dejamos para el próximo programa. Lo dejamos para el próximo programa. Yo creo que eso tiene mucha punta. ¿Sí? ¿Cómo no? No, yo creo que primero, a ver, la ciencia no es dogma de fe, primera cuestión. La ciencia por principio es, siempre estás cuestión. Es provisoria. Y siempre tiene que ser demostrable. No puede ser, ¿por qué? Porque no es, no es, como se dice, es... Revelada. No es revelada. Sí, sí, no es total ni cerrada. No es infalible. No es infalible. Siempre tiene margen de error. Sí. Afecta e impacta sobre las personas de distinta manera. Por eso, medidas generalizables siempre tienen que tener en cuenta lo que puede ser efectos adversos. Toda medicación tiene siempre efectos adversos. Nada es inocuo al sistema inmunitario. Bombardear el sistema inmunitario también para parte de la ciencia y también para el conocimiento científico y médico tiene también muchos reparos. Si uno habla con profesionales que vienen de la medicina familiar y comunitaria, van a tener una posición en relación contra el bombardeo medicamentoso hacia la salud. Y si uno habla con gente que piensa más que la alta intervención médica es calidad de salud, va a tener dos posiciones. Entonces, por lo tanto, no toda vacuna tiene el mismo impacto. No toda intervención médica ha demostrado ser eficaz. Por eso hay vacunas que son del sistema obligatorio porque han demostrado efectivamente su bondad en términos de erradicar determinadas enfermedades, pero hay otras que están cuestionadas, que están en fase de investigación y que, por lo tanto, entramos en un terreno muy complicado que tiene que ver con cómo garantizamos que se tome el debido consentimiento informado cuando algo todavía está en fase de experimentación. Esto está muy interesante. Y ha demostrado no tener los mismos beneficios en relación a los riesgos. Lo vemos. Vamos a seguir hablando de este tema después de la pausa. Venimos enseguida. ¡Gracias!